La diputada de Morena, Tatiana Cloutier, ¿cómo está diputada? Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Su primer comentario respecto a esto que ha hecho el Congreso de emitir la declaratoria de procedencia de la conocida como Ley Bonilla, diputada. Pues me parece muy triste, me parece aberrante pensar que después de todos los comentarios que se estuvieron vertiendo y todas las llamadas de atención en el buen sentido de la palabra jurídicamente que se les dieron y la explicación propia donde no hay ningún fundamento donde ellos pudiesen entrar a violentar desde la perspectiva nuestra la Constitución, me parece aberrante que todavía insistieran y que pareciera que traen, pues ya se van y todavía a punto de irse, dejar como última acción y último sello de ellos esta violación a los procesos. Consideraron improcedente la solicitud del exhorto emitido por el Congreso de la Unión para dejar sin efecto la reforma, es decir, a los diputados locales no les importa lo que diga el Congreso, diputada. Pues no tiene, pues nosotros hicimos un llamado de atención de decirles consideren y les expusimos de alguna manera motivos y creo que lo que tienen que entender ellos es la parte de lo que la sociedad en Baja California votó, la sociedad votó por dos años, no por cinco, y ellos están tomando desde atribuciones mucho más allá y están violentando la Constitución porque la Constitución era muy clara en su transitorio de 2014 y donde el propio tribunal les había dicho ya y les había aclarado que era por dos años de elección y no por cinco. ¿Van a presentar alguna impugnación en la Cámara de Diputados? El día de mañana tenemos la permanente, imagino será uno de los temas centrales a debatir y quienes les corresponde jurídicamente actuar en consecuencia, que esto es fundamental, puede actuar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puede actuar la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, pueden actuar los partidos políticos y pueden actuar los ciudadanos comunes de Baja California, que son quienes tienen el interés jurídico, por llamarlo de alguna manera, porque así lo establece el propio procedimiento. Yo estoy segura que muchos partidos políticos lo van a hacer, estoy segura que muchos ciudadanos lo van a hacer también de Baja California, porque tengo contacto con algunos de ellos que ya están organizándose, ya estaban listos para actuar en consecuencia, y yo esperaría que lo haga la Consejería Jurídica y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, pues una voz disidente, congruente al interior de Morena, diputada la suya, porque la propia dirigencia del partido, la dirigente Jacob Polevsky, ha dicho que las cosas se tendrán que mantener así. Muy triste, muy triste, digo, ella tendrá los motivos, nosotros lo hemos visto y lo hemos hecho el análisis jurídico, y llama la atención porque fue la propia exministra Sánchez Cordero quien hablaba de una visión anticonstitucional, y esperemos que así se resuelva por parte de los tribunales. Bueno, pues eso todavía no se acaba, diputada, va a la Suprema Corte. Gracias por tomarnos la llamada, gracias. Al contrario. Buenas noches, la diputada.